Vámonos ahora a conocer, Pati y Rafa, a toda la gente que nos observa, todo lo que será esta semana previa al enfrentamiento contra Estados Unidos. Este lunes se ha llevado ya el reconocimiento, lo que platicaba Carlos Guerrero. Martes una sesión, miércoles doble sesión, que no puede ser tan pesada porque estás a 48 horas del partido. Jueves también se da un reconocimiento de cancha, es una sesión y el viernes el juego. ¿Qué tanto se puede hacer en cuatro días de trabajo? ¿Qué tanto puedes conocer? ¿Qué tanto puedes plantar la alineación? Es lo que Osorio nos tiene que explicar en los próximos días, Rafa, Pati. Y sobre todo tomando en cuenta lo que hizo en la última convocatoria, de no llamar a los titulares cuando los pudo haber hecho. Aquí la pregunta que yo tengo y me gustaría conocer su opinión, tanto del público que nos está sintonizando como de ustedes es, se están yendo el lunes, se van desde el lunes, cuatro días antes. Yo te la valgo cuando vas a la altura para tratar de entrar al ritmo de la altura. Ahorita no hace tanto frío en Columbus, Ohio. ¿Cuál es la verdadera razón por la que te estás yendo con tanto tiempo de antelación? ¿A qué voy con esto? Son demasiadas horas libres para la selección mexicana, demasiado tiempo que quizás se podría ocupar más bien en el shopping.